Un directante interesantísimo como siempre y me alegro que me toque a mí la oportunidad de saludarlo y sobre todo a inicio de año. Inocencio García es miembro de la dirección central de Fuerza del Pueblo, además especialista en el tema haitiano, estuvo allá en la misión diplomática. Y brevemente vamos a iniciar, primero deseándole buen año. Bueno, yo creo que ya es definitivo el papel que tiene que jugar la Fuerza del Pueblo a propósito de este proceso electoral que lo tenemos encima y estamos a 18. ¿Un mes? A un mes y además lo que viene para el mayo. De manera que con la aparición de G. Philip genera para los fines de la República Dominicana mayor atención porque de hecho, él estuvo un momento viviendo aquí y representa como una línea de arma y ha hecho un llamado a protestas en Haití que se está verificando al día de hoy. Bueno, decíamos que cuando Estados Unidos ya dio luz verde para que el ex-policía, Bill Philip, que fue director de la policía en Cahuaitiana, fue el líder de uno de los movimientos de sedición para derrocar al expresidente Yamatran Cristi en el 2004, ¿no? Acusado, inclusive cumplió condena en Estados Unidos por tráfico internacional de droga. Y bueno, su presencia en su país, bueno, es otro ingrediente más de desestabilización del ambiente de gravísimo deterioro que vive ese país, ¿no? Con el colapso de las instituciones que soportan a lo que hemos conocido históricamente con la debilidad del Estado haitiano, ¿no? Un Estado que ya ha colapsado y que además está experimentando un proceso de fractura social muy profundo con una expulsión de sus ciudadanos hacia todos los países, incluyendo a nosotros, República Dominicana. Y lógicamente que su presencia en ese ambiente de tanto deterioro económico, social, institucional, lógicamente que crea un ambiente mayor de desestabilización ya con, ha sumado a las 200 bandas y a las cinco federaciones de pandillas en que están coaligadas esas 200 pandillas, ¿no? Que controlan más del 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, pero porque además dominan las principales rutas que comunican a la capital política que es Puerto Príncipe con el interior del país. Se podría decir que las pandillas en Haití controlan, en esas cinco federaciones, controlan todo el territorio nacional, porque controlan de manera efectiva, territorialmente, la capital política que es Puerto Príncipe. En consecuencia, la presencia de Gui Filipe, de don Leo, lo que va es a agravar esa situación. Y entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno que ha utilizado, como lo hemos dicho, el tema Haití, el tema de relaciones con Haití, desde una perspectiva instrumental electoral, es decir, para buscar votos para la reelección, bueno, pues entonces la situación se complica más, ¿no? Se complica más porque estamos ante la presencia de un gobierno, primero, yo lo escuché a ustedes, de un gobierno que es un gobierno que habla muchas mentiras, lamentablemente, ¿no? Un gobierno mentiroso, un gobierno inclusive díscolo en términos estratégicos, un gobierno que está utilizando los recursos del Estado de manera irresponsable. Estamos hablando de que en el gobierno del presidente Leonel Fernández se creó el sistema único de beneficiario, el Chubin, que era... A propósito, Fuerza del Pueblo y él es vicepresidente de la República, Alburquer, que estuvieron emitiendo ayer una rueda de prensa. ¿Cuál es la certeza que tienen ustedes de que el tema de los bonos del gobierno es una especie de tráfuga, o sea, de significación como para convertirlo en votos? Bueno, porque es que hay una expresión que es utilizada en la región, utilizada por un experto en temas internacionales, que dato mata relato, ¿no? Es decir, yo escuché a un comentarista de uno de los programas importantes, radiales del país, referirse al doctor Rafa Raúl, que es vicepresidente de la República, diciendo que ya debería estar como en otras cosas, pero nunca se refirió al hecho de que el Chubin mide desde hace años, ¿no? Hecho por el gobierno del presidente Fernández, precisamente para distribuir de manera no politiquera esas tarjetas solidaridad que tenían inclusive un chip de control, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 529 mil hogares en la República Dominicana y resulta que el gobierno dominicano, a través del Banco de Reservas, ¿no? Es decir, esa es otra irregularidad más, porque resulta que si tenemos 529 mil hogares, el gobierno dio 1.905 mil tarjetas más que representan los 500, porque es una tarjeta por hogar, no es por individuo, es decir, fundamentalmente por madres solteras, ¿no? Es decir, es a los hogares pobres. Pero no solamente eso, Leo, es que el año pasado el gobierno hizo un festival de, produjo un festival de pensiones y, por ejemplo, un militante de eso, del PRM, en un bar en Dajabón, como se puso a beber, dijo que a él le han dado una pensión de 80 mil pesos y resulta que él nunca ha trabajado en el Estado. Es decir, a nivel nacional, el gobierno, el año pasado, y sigue distribuyendo pensiones de manera alegre. Es decir, cuando hablamos de irresponsabilidad es porque yo creo que no habrá, cuando este gobierno salga el próximo 16 de agosto de este año del gobierno, porque no es posible que el pueblo dominicano se deje engañar por más recursos y de manera abusiva que esté utilizando el gobierno para engañar al electorado nacional, al pueblo dominicano, cuando efectivamente, por ejemplo, yo no sé cómo el gobierno va a lograr reelegirse el presidente Luis Abinader cuando el sueldo promedio en la República Dominicana solamente alcanza para el 48% de la canasta básica familiar, que está en más de 45 mil pesos, la canasta básica de alimentos a la cual usted se refería, Leo. Es decir, que estamos ante la presencia, y yo lo digo inclusive cuando yo hablo de esta manera, no lo digo ni siquiera como miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, siempre digo esto, es que lo digo como ciudadano porque me indigna, porque, por ejemplo, cuando uno va al registro de cómo se utilizó la tarjeta Solidaridad y te encuentras con, por ejemplo, con Frank Reyes, que fue el que dirigió el programa que administraba la tarjeta Solidaridad, bueno, pues era una visión de carácter integral. ¿Por qué era una visión de carácter integral? Porque es que todas esas gavetas de bono de gas, bono eléctrico, tenían como propósito lo siguiente, las EDES instruían a los hogares pobres para que quitaran las redes que eran ilegales y le decían que pagando un, si el kilovatio hora es un 7%, a usted le va a costar un 2% entrando a la formalidad de, y además si no tiene su hogar la posibilidad de que se convierte en ceniza por un incendio, por esas malas construcciones. Pero además, en materia de salud, en materia de protección a las mujeres embarazadas, me explicaba el encargado, Frank Reyes, el encargado de ese programa Solidaridad, el que lo instrumentaba, bueno, pues en los barrios se conformaban un comité de 40 personas, especialmente madres, y ese comité le daba seguimiento para que esas mujeres embarazadas fueran a, cuando le tocaba, irse a examinar por su proceso de gestación. Es decir, estábamos en un proceso encaminado a no solamente entregar de manera politiquera un programa, en el marco de ese programa de asistencia social, sino que además se estaba cambiando, haciendo un verdadero cambio, que es el cambio cultural, ¿no? Y por otro lado, eso lo contó el doctor Rafael Abulquerque, por ejemplo, el PLD en el gobierno del presidente Fernández, empezó el gobierno del presidente Fernández a tener dificultades con la militancia, porque dice, pero que le están entregando tarjetas a gente de los otros partidos. ¿Y qué instruyó el presidente Fernández? No, porque esas tarjetas no son para los PLDistas, esas tarjetas son para el pueblo dominicano y fundamentalmente para los hogares pobres. Y el doctor Abulquerque fue a nivel nacional a reunirse con las dirigencias, cuando se estaba en el anterior partido, aliado, que es el PLD, precisamente, y esa situación toda la dirigencia nacional comprendió. ¿Qué está haciendo este gobierno ahora del PRM? Bueno, pues en esa reunión del Consejo de Ministros, lo que el presidente está mandando una mala señal en materia de estos próximos certames electorales, porque lo que está diciendo, hagan lo que tengan que hacer para que nosotros, que no estamos bien, ya hay una encuesta que acabo de leer ahora mismo, que hay un empate técnico en la capital entre Calorina Mejía, que tiene un 43.3, y Domingo Contreras, que tiene un 42.3, lo que significa que hay un empate técnico. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, con Omar Niablar. Con Omar Niablar, porque bueno, no es cierto que el senador que se reputaba como un dirigente de izquierda, de Alianza País, Guillermo Moreno, puede disputarle la senaduría a Omar Fernández, porque ya Omar Fernández tiene un trabajo de tres años. Me interesa plantearle ese tema, pero le hago saber que hoy el grupo hace de media que representa a esta empresa, ha publicado una encuesta y da, en sentido general, al presidente Abel con un 55%, Abel con 26% y Abel con un 10%. Se ha publicado hoy. La pregunta que yo me hago, don Leo, yo respeto todas las encuestas, es un mal ejercicio ponerse a desmeritar encuestas, pero la pregunta que uno se hace, lo primero es lo que ustedes mismos usan y el mundo le da... Yo quiero completar la pregunta con Omar, pero mientras tanto, esa observación que se repite con la mayoría de las encuestas. Bueno, pero lo que uno se pregunta es, ¿por qué si hay ese nivel de aceptación, supuesto, del presidente Luis Abinader, con las encuestas, entonces, ¿por qué el gobierno está tan desesperado? ¿Por qué, por ejemplo, en Puerto Plata, las autoridades de la provincia, en una de las instituciones del Estado, dijeron que tienen que votar obligado por el presidente Luis Abinader? Es decir, ¿por qué práctica? Déjeme decirle. Ah, bueno, pero eso no es solamente ahí. No, no, no es a nivel nacional. Y el honesto Nenei Cabrera decía eso también. Bueno, pero es que hay una desesperación. Entonces, uno no comprende cuál es la relación entre un posicionamiento tan supuestamente holgado y lo que la realidad material está indicando. Miren, dijo el doctor Joaquín Pueyo en una entrevista en un programa de televisión muy visto que hay dos cerebros, ¿no? El cerebro que nosotros portamos en la base craneal, ¿no? Nuestra cabeza y el otro cerebro está en el estómago. Eso está ya comprobado científicamente. Inclusive, hay neuronas en el cerebro, en el corazón y en el estómago. Por eso, entonces, tenemos un segundo cerebro. Cuando un gobierno hace que el cerebro que piensa esté conectado de manera negativa con gente que no puede comer, que está saltando comidas ya, no desde ahora, está saltando comidas desde el año pasado. Es decir, clase media está sufragando gastos del déficit de la canasta básica familiar, clase media, con las tarjetas de crédito. La experta economista Mercedes Carrasco, que ha pasado por todas las áreas de la administración pública en materia económica, que es una experta, se le puede dar seguimiento en la antigua plataforma Twitter, que ahora es X, ya siempre publica Y. Habló de las tendencias del 2019 hasta el 2023, de cómo la clase media, a partir de ese gobierno, está utilizando, sufragando gastos con tarjeta. Y ahí dice que puede haber una corrida en materia de no pago de tarjeta, precisamente porque si tú tienes un déficit de ingreso en el hogar y no tienes la posibilidad de pagarlo con los ingresos que percibe ya sea la pareja, entonces, en consecuencia, va a llegar un momento en que tú no podrás honrar los compromisos en la tarjeta. Entonces, lo que quiero decir, Leo, no hay una relación entre ese supuesto posicionamiento con la desesperación del gobierno, por un lado, la misma ley 1.24 que se proyecta del DNI, que ya lo están, tanto el obispo Castro Marte como Finjo se lo están criticando en ese artículo 11, porque es precisamente cercenar todo lo que tiene que ver con las libertades públicas. Es decir, también tenemos que prestarle atención a esa deriva intolerante y autoritaria de este gobierno. Es muy delicado. Mire, a propósito, a mí me llamó la atención anoche una reunión, no simplemente de los cuadros fundamentales del gobierno aquí en Santo Domingo, sino que esa reunión la encabezara al presidente con el candidato a senador, que es Guillermo Moreno. Y todo esto es para enfrentar a Omar Fernández, el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza Rescate. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes sobre el particular? Bueno, miren, lo primero que hay que decir, yo diría, que él, con todo respeto, es un buen jurista, un buen profesional, muy reputado, que es el doctor Guillermo Moreno. Yo creo que el doctor Guillermo Moreno es mejor decano de la facultad, como lo fue, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UNIBE, donde están los ricos, que dirigente político. Dirigente político porque, según pude escuchar, no lo he leído, pero lo escuché, un comentario de que ya se refirió a que ese joven que apenas tiene 31 o 32 años, que es un joven del pasado. O sea, yo realmente no me explico el estrabismo estratégico en materia electoral del PRM. Es tanta la desesperación que se busca a un hombre que cuestionó al presidente de la República y dijo que había que someter al presidente de la República, cuestionar jurídicamente y legalmente al presidente de la República por los recursos en paraísos fiscales. Ese es el candidato del PRM que ha cuestionado al mismo jefe de gobierno y al mismo jefe del PRM, que es el presidente Luis Abinader. Y me gustó una... O sea, me llamó la atención que el senador del PLD, Iván Lorenzo, en el Senado, dijo que le gustaría tener un debate con el doctor Guillermo Moreno para discutir sobre los paraísos fiscales. Entonces, bueno, Leo, es lo siguiente. Es muy difícil tú caerle atrás a un joven talentoso que no tiene cola, buen profesional, con un liderazgo suave, a veces con carácter. Entonces, bueno, eso significa que al doctor Guillermo Moreno le va a pasar como Manolau, que por más que se pueda acicalar para ponerse joven, no le va a poder alcanzar y Omar Fernández le va a dar una pela de cartón quitado. Usted es un gran conversador. Al doctor Guillermo Moreno. Y quiero aprovecharlo para unos 30 segundos. ¿Cuál es la dimensión en este momento de Leonel Fernández en el proceso electoral? Bueno, pero es que desde, lo hemos dicho, desde el año pasado, desde el año pasado, principio del año pasado, la tendencia del presidente Luis Abinader era hacia la baja, lo dije yo en un programa, el año pasado, a mediados del año pasado. Y la tendencia, tanto de la fuerza del pueblo, antes de la alianza, y la tendencia del presidente de Leonel Fernández era subir. Estamos hablando de un 37.8 contra alrededor de 44 del presidente Luis Abinader. En aquel momento, entonces, por eso, yo no me explico, cuando hay un deterioro, por ejemplo, mayor, con una tasa de dólar de más de un 60%, que es inflación, que se va a los productos de bienesidad, yo no sé cómo las encuestas le están dando esos porcentajes al presidente Luis Abinader. Bueno, amigo Inocencio García, muchas gracias por comparecer a este programa. Le esperamos en el curso del año y a este proceso para que tengamos otros diálogos. A ustedes, buenas tardes, sigan con N Noticias y la programación de N Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes.